Música Sé que nos faltan muchos partidos, pero es importante empezar sumando de especial, de vez y especial en casa gente Música Música Vamos a ganar gente, dale, dale Música 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 ¿El señor qué? ¿El señor qué? ¿El señor qué? Ahí hay muchos que se están pasando. ¡Dale! ¡Dale! ¡No le tienen nada ahora que... ¡No le tienen nada ahora que... ¡Viene, tiene nada ahora! ¡Vamos, rapaz! ¡Vamos, rapaz! ¡Vamos, rapaz! ¡Vamos, rapaz! ¡Vamos, rapaz! ¡Vamos, rapaz! ¡Viva, gracia! ¡Viva, gracia! ¡Viva, gracia! ¡Viva, mordida! ¡Cúntate la camisa! ¡Ah! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Eh, eh! ¡Hala, maya! ¡Taca, duro! ¡Vale, muro! ¡Mas zaiz, talavera, cuidado! ¡Mjoro! ¡No! Si hay presión, si hay momentos en el... ...hobvio... ...eh... ...contralizamos que es nuestra protección de vida... ...es el sustento de nuestras familias... ...también hay que ser divertido, muchachos... ...con la responsabilidad que cada uno nos toma... ...que cada uno tenga la conciencia de... ...de hacer bien su labor... ...hacerlo bien... ...disfrutarlo... ...meter... ...matarnos en la cancha... ...salir con... ...con la determinación que te entregué todo... ...y nunca guardé nada... ...nos salgamos con esa determinación, muchachos... ...no nos guardemos nada... ¿Está claro? ¡Dale cabrón! 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 El plantel está capacitado para pelear los puestos de arriba, bueno, depende nada más y exclusivamente de nosotros. Sé que podemos confiar en cada uno de los compañeros que están dentro, los que están fuera, los que no vinieron. Es un gran plantel y todos somos parte del plantel, así que donde nos toca estar, tratar de aportar lo mejor a cada uno de nosotros. ¡Vamos! 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 Bueno, se vencen bien, bien, bien coordinados. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!